Realmente una alegría poder contactarnos con las fuerzas vivas de Benavides, con instituciones, docentes, centros de jubilados, que vinieron a escuchar el mensaje de nuestro espacio, del Frente de Todos. Realmente estamos muy contentos por la convocatoria, no sólo aquí en Benavides, sino también en Dique Luján, en donde en un encuentro muy caluroso también, hemos charlado con los vecinos y podido de alguna manera transmitir cuáles son los deseos que tenemos para el Tigre que queremos, para el Tigre del futuro, para este Tigre que debe seguir creciendo inexorablemente. Gisela me acompaña en toda esta tarea y creía importante que ella encabece en la lista porque de alguna manera representa la síntesis de todo lo que queremos para Tigre, de todo el trabajo que venimos realizando y de la oferta que le hacemos a los vecinos de Tigre. Hoy estamos iniciando una nueva campaña, una campaña legislativa. Me toca encabezar una lista de concejales, de todos los vecinos de Tigre, militantes que quieren a su lugar, acompañando al Intendente Julio Zamora, este Intendente que transforma, que recorre los barrios, que hace y lleva obras de verdad y la expectativa con mis vecinos es muy buena. En cada lugar que nos encontramos, en cada plaza, espacio público, recibimos el cariño y el agradecimiento de nuestros vecinos y para juntos seguir transformando a nuestro barrio, a nuestro Tigre, a nuestro Benavides, a nuestro dique, a cada distrito que hace a esta hermosa ciudad.